Si hay una fiesta pa' allá voy Y donde esté mi jeba pa' allá voy Pa' donde me llamen pa' allá voy Pa' donde está la fiesta pa' allá voy Pa' donde está la rumba pa' allá voy Pa' donde están las chicas pa' allá voy Pa' donde me llamen pa' allá voy